Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estaba escuchando la canción Isabel de José Luis Ferraria. Esta canción me acuerda a una abuelita, a una abuelita que tuve, allá en Villafaro, en la capital, Yocasta, Yocasta. Quiero dar las gracias a Sammy, el dueño de Macumba, en la capital, Sammy Macumba, dueño de Euphoria. Este cagador me regaló, y esto es increíble. Ya yo no tengo problemas, mello, con el teléfono, ya, mello, ya esto es increíble. Mucha gente me pregunta, ¿quién es el mello? Me preguntaron más mucha gente, ¿quién es el mello? Mello, hay que sacarte en televisión porque, cundo camarena, que llévatelo cundo, llévatelo Fausto, pero Fausto sabía en la lucha libre, en aquella época, ¿quién era? Porque Fausto tenía presencia en las cámaras, tú es, Fausto, llévatelo Fausto. Pero ahora no, ahora no, mello. Ya me, señores, este trabajo, esta noche matan a uno, y ya está en la época escolar, la época más difícil para los padres, señores, esta. Sí, señor. Miren, un comentario fuera de nota. ¿La ponemos bien? ¿O sí? Yo estoy de acuerdo de que se prohíba el uso de la juca en las calles. Pero en los negocios no, ni tampoco en las casas, en las casas. Porque la juca constituye un ingreso extra para los negocios, que muchos negocios empatan con este, con esto. Los diputados quieren prohibir la juca. O sea, esto traería la ruina a muchos negocios pequeños que hacen una fiesta pequeña y con la juca empatan. Estoy de acuerdo, bueno, bien por ellos. Ahora, este video lo voy a hacer viral. Ustedes quieren que la juca se prohíba. Bien. Bien, donde quiera. Bien, ahora, antes de prohibir la juca, le lanzo el reto a los honorables diputados y senadores de que se hagan un doping a ver quién usa droga o no usa droga ahí dentro. Cuando ustedes hagan el doping de las drogas, entonces comiencen a prohibir la juca. Mientras tanto, ustedes no tienen moral para esto. Primero el doping, mira. Estamos sanos. Y después, la juca. Pero primero, vagan su casa y luego no te meten en la mía. Voy y digo, antes de prohibir la juca, le lanzo el reto a los diputados y senadores de este maravilloso país, República Dominicana, a estas eminencias catedráticas que hoy nos representan en el Congreso, a que se hagan un doping a ver quiénes usan drogas ahí adentro. Si no se lo hacen, no pueden prohibir la juca. El reto lanzado. Y usted verá, a mí yo, yo me la he suminio, yo me la he suminio, yo me la he suminio. A lo que vinimos rapidito. Sí, señor. A lo que vinimos rapidito. Eso es. Eso es. César Marrasini, un personaje que ha estado ligado al sector eléctrico y un empresario del país, pide que se haga un hospital para las parturientas hittianas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un hospital. Pero vamos a hacer un hospital ok, vamos a hacer un hospital de aquel lado, del lado haitiano. En Juana Méndez, vamos a hacer un hospital, pero no con recursos de nosotros, internacionales, para que ellas, un hospital de primera generación, para que ellas paran allá. Y vamos a cobrarle jugo de limón, rellena, y coge cincuenta y le echan aire al carro. Pero vamos a hacer el hospital allá. El hospital, vamos a hacerlo allá de aquel lado. Don Celso, le apoyamos, usted en este, no han llegado las fotos, los materiales. Le apoyamos a Don Celso Marrasini en esto, es verdad, pero vamos a hacerlo en Juana Méndez, en Juaminti ahí. En Juana Méndez, vamos a hacer un hospital para las hittianas. Y ahí sí nos evitamos esto, entonces también otra cosa. En caso de que quieran para ir aquí, hay que cobrarle mil pesos por consulta. O tener una tarjeta. Miren, hay Don Celso Marrasini, lo admiro bastante. Un empresario, un gran empresario. Y dio en el clavo con esto, ¿eh? Y es verdad, vamos a hacer un hospital, pero del lado de ellos. Sí, señor. Marcel estará por aquí el 29 en Buenapula con su grupo, así que vamos a esperarla y esperamos que esté por aquí también. Señores, Rosa Santo, la excelente gobernadora de Santiago, ¡guau! ¿qué eminencia nos gastamos de gobernadora? Santiago tiene que sentirse pletórico de emociones, el corazón de los centriagueros brota de felicidad cuando uno tiene a una señora como ella de gobernadora. Ella le pide al presidente Abinader que le dé otro cargo mejor porque ella lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, lo que ella dice, lo ha hecho bien y espero que él me dé otro cargo más grande, mejor. Ahora, yo le digo a Luis Abinader ya que estos videos se los llevan allá todos los días, igual que mi teléfono está interrumpiendo por el DNI, yo le digo al presidente Abinader, Luis Abinader, presidente, haga una encuestica por la izquierda para que usted vea qué expresa el 80% de los centriagueros acerca de su gobernadora. Hágalo. si ella la pasa la encuesta, nómbrela. Ahora, yo la apuesto en la página de internet, no volver a salir más en televisión ni en radio a que no la pasa. ahí está, ahí está, señor presidente. Miren qué fácil, ¿eh? Si yo era una persona odiada, despreciada por la gran mayoría que no la soporta, ni inclusive los perremeístas quieren saber de ella. Miren, una información que se dio el pasado fin de semana, la cual se hizo viral. Ponme la foto del ingeniero Romero que está ahí para hacerte aclarando. Hubo una reunión en medio ambiente para tratar un tema y se originó una discusión entre Marcos Rodríguez de Corazán y Rafael Romero de Lindris. Ponme la foto de Rafael Romero, por favor, tío. Miren, déjalo ahí. Entonces, fue tan fuerte la discusión y este como que apecoció al otro, a Marcos. Y hubo una, no sé qué fue lo que hubo, pero en vez de poner el ingeniero Romero que es este que está aquí, involucraron a Enrique Romero, alcalde de Puñal que no estaba ahí ni tiene nada que ver con esto. O sea, este es el ingeniero Romero, este es el hombre del altercado con Marcos, con Marcos, con Marcos Rodríguez de Corazán ellos dos, el ingeniero Romero y Marcos el de Corazán, el del Lindris, fue lo que discutieron en el medio ambiente. Nada tiene que ver el doctor Enrique Romero, alcalde de Puñal, ni estaba presente, ni lo invitaron, ni nada. O sea, una confusión porque Romero, como es el más famoso, Romero, el de Puñal, no, 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 él no tuvo nada que ver ni pasó por ahí. Aclarando, ese es el ingeniero Romero el que tuvo que ver con la discusión en contra de Marcos. O sea, ahí no hay tutía, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Mencionaron a Romero, a Enrique Romero, Enrique Romero y todo cuando dicen Romero uno cae en dos personas, Franklin Romero, senador de Macorís y Enrique Romero, alcalde de Puñal, que es el famoso. Pero hago el aclarando de que Enrique Romero no tuvo nada que ver en esto ni participó en esta reunión. Ahí fue, el ingeniero Romero fue el que tuvo que ver en esto y es el del Indri. Romero, el del Indri, junto, frente a Marcos Rodríguez de Corazán. Un proyecto entre vías chismosas, entre ellos dos un proyecto de vías chismosas, pero bueno, ahora aclarándote que no tiene nada que ver Enrique Romero. Tírame, Gio, y bajamos y una vez aquí lo que pasó en Bonao, en Wendy Glass con Elio Martínez. Lo tira y bajamos acá. Que ahí está. ¿Qué pasó? O sea, que hoy yo voy hablando que no montamos fiestas, no montamos puertas, ¿no está ahí todavía? Bueno. Me avisan cuando esté listo. Señores, si Salud Pública, que es la encargada de velar por la salud del pueblo, sabe que los botellones de agua, cuando le da el sol, le hace daño, ¿por qué no hace una batida, aunque sea delechosa, y manda a los colmaderos y le manda a una circular a los colmaderos pidiéndole medidas en este asunto? Ahora, después que no hemos bebido el agua años y años con sol y parásitos y bacterias, resulta ser que ahora hay que hacerlo pública se da cuenta de que esto hace daño, pero por Dios, qué maldito abuso este, tenemos los dominicanos, qué viacrucis más grande estamos pagando, es increíble, salud pública debiera de hacer una batida con los colmados, igual que el Instran, con los delivery, pero ahora que este pueblo tiene añales jartándose esa agua mala es que nos dicen que hace daño, o sea que ya después de la enfermedad ahora de que viene la cura no es para jodernos más, porque aquí cuando nombran a alguien en un puesto él cree que es una herencia, ellos creen que es para beber, con amigos, o celebrar, frangacheras, más nada, y salen los periódicos hablando abajo. Bueno, por favor, ok, a ver, ah mira, ya me llegó Mr. Heinze, que te mandó el video de Wendy Glass, si me lo puedes poner, por favor, un palo. ¿todavía? Bueno, eso ya le salió hoy. Ok, bueno, miren, el Ministerio de Educación dice que ha cancelado y suspendido 32 profesores por acoso sexual a estudiantes. Pero no publican las fotos de quienes son esos malditos. O sea, en vez de publicar las fotos de estos violadores, de estos hijos malparidos, no, ni nombre tampoco. debe de mandarse a cada estudiante un folleto con las fotos de ella y publicarla donde quiera, en la UAS, donde quiera, miren. Igual debe de pasar cuando hay un violador de menores de edad, un pedófilo. En cada barrio debe de haber un archivo de un pedófilo para que los padres estén atentos. O sea, estos profesores fueron cancelados, fueron desvinculados, pero no hay fotos ni nombre de ellos. Entonces, ¿para qué publican los genios de educación esta noticia? Coño, pero tengan, por Dios, tengan prigilio. ¿Cuál fue el estúpido, el imbécil, el talado mental que le dio con publicar esto? ¿Por qué una estupidez? Una estupidez. Una estupidez. Una estupidez total. Y a ver cuál video llegó ahí, tígame el Eddie Luis, el de Wendy Glass, que lo están esperando la gente ahí, mis amigos de Bonao, la gente de Wendy Glass, wow. Este negocio me gusta ir, ir mucho por el trato de la doña, de los hijos de la doña. Son personas maravillosas cuando vamos con él, Martínez, a Wendy Glass en Bonao. Uno de los mejores negocios que hay ahí en Bonao, Wendy Glass. Hmm. Música Gracias por ver el video.